¡Hola! ¡Que viva Santiago, no más! Quiero otra vez estos versos brindarle todo el encanto a nuestra gente chamamecera ¡Y para vos, Eduardo Boris, vaya un abrazo, chamigo buena! ¡Así lo va, compadre! ¡Pero qué baile, doña Ángela! ¡No se me quede! ¡Pero cómo baila bollachina Castro esta! ¡Ja, ja, ja! ¡No se me quede! 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 ¡No se me quede!